Bueno, cambiamos de frente informativo porque el eclipse total de sol que podrá verse plenamente en el norte del país el próximo 8 de abril, en Sinaloa, en Durango, en partes de Coahuila, dará a los científicos una oportunidad única para realizar una serie de estudios sobre un fenómeno que lleva cautivando a la humanidad desde hace miles de años, como nos explican Paloma Lafuente y Fernanda Morales. El registro más antiguo de un eclipse en nuestro país data de los mayas, en un grabado en Chiapas que indica que el 16 de julio del año 790 el sol se rompió. En el pasado fue muy importante estudiar desde el punto de vista de la ciencia los eclipses. Einstein se dio cuenta que durante los eclipses las estrellas que estaban detrás del sol se iban a cambiar de posición por la gravedad del sol. Gracias a los eclipses se descubrió el elemento químico helio que no se había detectado en la Tierra. También ayudaron a determinar que la rotación de la Tierra se ha desacelerado, medir con precisión la distancia que existe entre la Tierra y la Luna y para comprobar la teoría de la relatividad general. Astrónomos del Planetarium Torreón, en Coahuila, aprovecharán que el eclipse de este 8 de abril será total en esa zona para realizar una serie de estudios sobre la conformación de la atmósfera solar. Para responder esta pregunta viene toda la investigación de la física solar. La atmósfera del sol es totalmente diferente a la atmósfera de la Tierra. Hay muchas preguntas abiertas todavía sobre esa atmósfera y se aprovechan las condiciones de los eclipses para estudiarlas mejor. También estudiarán cómo impacta la radiación solar en las capas de la atmósfera a través de ondas de radio que suben a la ionósfera y regresan al piso. El sol está emitiendo siempre esa radiación y se dañina para la vida, pero no llega al piso. Entonces resulta que esa radiación se queda en la atmósfera, en la capa que se llama ionósfera. Nosotros estamos proponiendo ver cómo cambia esa capa. El equipo para este experimento fue construido en el Instituto de Geofísica de la UNAM y será llevado hasta Torreón. Son dos antenas como de un metro y medio, la antena en sí, eso es lo más... Y luego pues ya toda la electrónica, la computación y todo esto. Y llevamos telescopios ópticos para determinar el grado de cobertura del disco. En Estados Unidos también serán estudios en Texas, Arkansas, Ohio e Indianapolis sobre posibles alteraciones en el comportamiento animal, ya detectado durante otros eclipses. ¡Gracias! ¡Gracias!